¿Cómo hacer para que esta búsqueda personal se transforme en algo social? O sea, ¿cómo? Usted siempre habla de human beings, del ser humano. ¿Cómo este ser humano puede ser un buen ciudadano para que las cosas cambien a nivel de la sociedad? Usted ve, las cosas que estamos muy interesados en son manifestaciones de paz. Cuando la gente está en paz, la gente no lucha. No hay razón para luchar. Ellos pueden hablar. Ellos pueden llegar a otras conclusiones y otras formas, porque la paz es importante. Así que estamos tan enamorados por las manifestaciones de paz, que vemos en eso. Pero intentar crear manifestaciones de paz sin la paz es imposible. Así que la gente está interesada en terminar la guerra. Pero nadie está interesada en el primero que trae la paz. Ellos piensan que terminar la guerra es la paz. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Vamos a entrar. No es posible. Y eso es exactamente en el cuento. Porque siempre me pregunté, ¿Cómo podemos terminar esto? ¿Cómo podemos terminar este problema? Y dije, mira, no puedes. No puedes. Porque si la paz no está ahí, y estás tratando de crear manifestaciones de paz, sin la paz, va a ser una situación muy difícil. Enhorabu, nanotaentas y le haré Gracias.